¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Los valores nutritivos de nuestros alimentos. ¡Buenas, buenas! ¡Hola, genio! ¿Cómo estás? Eh... un poco triste. ¿Triste por qué? Eh... es que acabo de quemar como 600 calorías. ¿Y eso es malo? ¿Hacer ejercicios es muy bueno para nuestra salud? ¿Ejercicios? No, Jonathan. Yo no quemé calorías haciendo ejercicio. Metí un par de empanadas al horno y... y... se me quemaron. ¡Felizmente tengo una buena noticia para ti! Existen otros alimentos, además de las empanadas, que pueden aportarte la energía que tú necesitas. Y hoy día aprenderemos a calcularla, utilizando sistemas de ecuaciones y distintos métodos de solución. ¿Distintas maneras de resolver un mismo problema? Así es, genio. Lo bueno de la matemática es que existen diferentes caminos que pueden llevarnos al mismo resultado. Como dice la famosa frase... Todos los caminos conducen a Roma. Y si todos los caminos conducen a Roma, ¿cómo hago si quiero ir a otro lado? ¡Jejeje! Ay, bueno. Mejor me voy. ¡Chaocito! Este genio se pasa. Igual toma nota porque te va a servir mucho lo que vamos a aprender en este programa. ¡Ok! En las últimas actividades hemos visto la importancia que debemos darle a nuestra nutrición. Y hoy aprenderemos sobre las calorías. Las calorías son las unidades que se utilizan para expresar el poder energético de los alimentos. Y todos nosotros y nosotras las necesitamos para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Hoy nos acompaña la profesora Aira, que nos ayudará a comprender. Hola, profesora. Hola, Jonathan. Gracias por invitarme a participar. Hola, chicas y chicos de tercero de secundaria. El día de hoy aprenderemos muchísimo sobre los alimentos y de matemática también. Por casualidad, ¿ustedes saben qué son los carbohidratos? Mmm, yo mazo. Los carbohidratos son nutrientes que nos dan principalmente energía. Están en los azúcares, en los almidones, en las fibras dietéticas y en otros alimentos. ¡Uy, verdad! Hablando de calorías, ahora que recuerdo, en el programa anterior de mate nos dejaron un reto que tenía que ver con calorías. Pero no pude terminar de resolverlo. ¿Aplicaste los cuatro pasos de George Polja para la resolución de problemas? Eh, más o menos. ¿Recuerdas cuáles son? Sí, acá los tengo anotados en mi portafolio. Comprender el problema, concebir un plan o estrategia, ejecutar el plan y reflexionar sobre la solución obtenida. Entonces, enséñame el reto y apliquemos el primer paso para empezar a resolverlo. ¿En serio? ¡Gracias, profesora! El reto es este de acá. Las y los adolescentes de 13 o 14 años necesitan 1,120 calorías y 330 gramos de carbohidratos al día para tener la energía necesaria y realizar sus actividades cotidianas. Luego de consumir algunos alimentos, como leche, yogurt, frutas, carne y algunas verduras, sabemos que aún les hace falta 385 calorías y 96 gramos de carbohidratos. Además, sabemos que cada pan aporta 30 gramos de carbohidratos y 130 calorías. Cada cucharadita de azúcar aporta 7 gramos de carbohidratos y 20 calorías. Pero, ojo, ese consumo de azúcar por cucharadita se refiere a que debemos diluir en cierta cantidad de agua para tomarla en el día. Como ya comprendimos el problema, es decir, ya sabemos de qué trata y qué información es la más importante. Sigamos con el segundo paso, el planteamiento de la estrategia. ¿Qué pasos podríamos seguir para resolver esta situación? A mí me gusta empezar con una tabla y escribir los datos que conozco. Las tablas son una buena herramienta. Empezaremos entonces escribiendo los datos en una tabla. Luego interpretaremos la tabla y escribiremos el sistema. Y después, ¿podemos resolver el sistema empleando la tabla? Esta es la parte que más me gusta. Sí, eso haremos. Y no te olvides que al final siempre debemos verificar. Listo, ya tenemos nuestra estrategia. Ahora toca aplicarla. Voy a empezar con la tabla que le comenté hace un rato. Voy a poner que un pan de 60 gramos aporta 30 gramos de carbohidratos y siendo 30 calorías. Una cucharadita de azúcar aporta 7 gramos de carbohidratos y 20 calorías. Y para terminar, voy a escribir la cantidad que falta para alcanzar los nutrientes y energías recomendadas para alguien de 13 a 14 años. Ahora, te tocaría interpretar la tabla y escribir el sistema. Para este caso, voy a representar con X la cantidad de panes y con Y las cucharaditas de azúcar. Y si lo expresamos en un lenguaje algebraico, se formará el siguiente sistema de ecuaciones. El paso siguiente de nuestra estrategia será colocar unos posibles valores en una tabla. Ojo, que estos deben satisfacer al sistema de ecuaciones que acabamos de encontrar. Así es, Jonathan. ¿Y qué debemos hacer ahora? Eh... ¿Colocar en la tabla los posibles valores? ¡Exacto! Primero probemos con un pan y con una cucharadita de azúcar. Entonces, voy a poner uno en X y uno en Y. Y los valores serán de 30 gramos de carbohidratos y de 7 gramos de carbohidratos respectivamente. Lo que nos da un total de 37 gramos de carbohidratos. ¿Y cuánto es lo que hacía falta? 96 gramos de carbohidratos. Voy a ver qué me sale si pongo 3 panes y 3 cucharaditas de azúcar. En este caso, X sería igual a 3 y Y también. Los valores que obtendría serían 90 y 21 gramos de carbohidratos respectivamente. Pero la suma me sale 111 y nos pasamos. Es más de lo que necesito. Jonathan, ¿tú más o menos cuántos panes comes al día? Mmm... 2. A veces 2 y medio. ¡Qué buena idea! Voy a probar con 2 panes y medio y 3 cucharaditas de azúcar. X sería 2 y medio y Y sería 3. Así me va a resultar 75 y 21 gramos de carbohidratos respectivamente. Y en total me sale 96 gramos de carbohidratos. Con 2 panes y medio y 3 cucharaditas de azúcar, sí obtenemos lo que nos faltaba. O sea, 96 gramos de carbohidratos. ¡Ya está, profesora! ¿Estás seguro? Más seguro que casa cerrada con candado. En realidad, nos falta un último paso. Reflexionar sobre la solución obtenida. ¡Uy, cierto! ¡Casi se me pasa! Lo que tenemos que hacer es verificar si la misma cantidad de panes y cucharaditas de azúcar que acabamos de encontrar funcionan tan bien para la cantidad de calorías que necesitamos. Al reemplazar ambos valores en la segunda ecuación, nos debería dar como resultado 385. A ver, reemplazando, tenemos 130 por 2 y medio más 20 por 3. ¡Sí coinciden, profesora! La cantidad de panes y cucharaditas de azúcar que necesito para completar las cantidades requeridas es de 2 y medio y 3 respectivamente. Bien, Jonathan, ya tenemos la respuesta del reto. ¿Qué te parece si ahora vemos otro método para resolver la misma situación? ¡Claro, profesora Aira! Ten hojas cuadriculadas o regla a la mano, que el método que veremos a continuación es el gráfico. Al igual que en el método anterior, una de las primeras cosas que debemos hacer es diseñar la estrategia. En este caso, el paso a paso sería armar el sistema de ecuaciones, que en este caso ya lo tenemos. Así que empezaremos por despejar la misma variable en cada ecuación. Luego, hallaremos dos pares ordenados, los cuales graficaremos en un mismo plano cartesiano. Y finalmente, haremos la verificación. Ok, empezaré despejando la variable y. Es igual a 96 menos 30x sobre 7. Ahora, puedes darle dos valores distintos a x para hallar dos pares ordenados. Veamos, si x es 0, y será 13,71. Nuestro primer par ordenado será 0 y 13,71. Para hallar el segundo par ordenado, le daré a x un valor de 3. Y me da como resultado que y equivale a 0,85. Entonces, la segunda coordenada sería 3 y 0,85. Ahora, vamos a dibujar un plano cartesiano, donde el eje X represente a la cantidad de panes y el eje Y a la cantidad de cucharaditas de azúcar. Jonathan, ahora ya puedes ubicar en el plano los dos pares ordenados que hallaste. ¡Listo! Bien, ya tenemos el gráfico de la primera ecuación. Ahora, tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero con la segunda ecuación. Primero, desvejamos la misma variable que en la ecuación anterior. Luego, hallamos dos pares ordenados y, por último, los agregamos al plano cartesiano que hicimos hace un rato. Profesor Aira, en este caso, vemos que ambas líneas se intersectan en la coordenada 2,5 y 3. Eso quiere decir que las dos gráficas coinciden en las coordenadas que representan a dos panes y medio y tres cucharaditas de azúcar. Hemos resuelto la misma situación, pero ahora de manera gráfica y los resultados han sido los mismos. ¿Y hay más métodos para resolver este mismo problema? Pregunto porque yo sé resolver ecuaciones con una sola variable, pero cuando hay dos, como en estos casos, no sé bien cómo hacerlo. En lo que acabas de mencionar está la solución, Jonathan. Si logramos convertir un sistema de dos ecuaciones lineales en una sola ecuación, lo vamos a poder resolver. La clave está en eliminar una de las dos variables y existen varias formas de hacerlo. ¿Qué haces, Jonathan? Es que se me acabó el papel para anotar y pensé que tenía más por aquí. Mejor nos vamos a una pausa mientras yo busco dónde hacer mis apuntes. Chicas, chicos, no se muevan que en unos minutos regresamos con... ¡Aprendo en casa! Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Ya tengo todo listo para aprender a expresar un sistema de dos ecuaciones con dos variables en una sola ecuación con una sola variable. Profesora Aira, ¿sigue ahí? Sí, Jonathan. Aquí estoy. Yo también tengo todo listo para enseñarles los diferentes métodos de resolución de problemas con sistemas de ecuaciones. Observemos el sistema de ecuaciones con el que hemos estado trabajando. ¿Qué es lo que llama tu atención, Jonathan? Ahí veo que en ambas ecuaciones se ha despejado el valor de Y. O sea, tenemos dos expresiones distintas para una misma variable. Exactamente. Eso quiere decir que así las expresiones se vean diferentes, el valor de Y será el mismo. Siguiendo esta lógica, el método que veremos a continuación es el de la igualación con la propiedad transitiva de la igualdad, que dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Aplicando esta propiedad a nuestra situación, tendríamos que 96 menos 30X sobre 7 es igual a 385 menos 130X sobre 20. Exactamente. ¿Y te diste cuenta de lo que acabamos de hacer? Ahora solo tenemos una variable, X. Una ecuación con una sola variable. Esto sí es más fácil de resolver, profesora. A este proceso se le llama eliminar una variable aplicando la propiedad transitiva de la igualdad. Así logramos expresar en una única ecuación y con una sola variable. Ahora, Jonathan, ¿podrás decirme cuáles fueron los pasos? Lo primero que hicimos fue despejar una misma variable y luego igualamos las ecuaciones para obtener una sola ecuación. Lo que nos toca hacer ahora es hallar el valor de la variable en la nueva ecuación para después encontrar el valor de la otra variable reemplazando el valor obtenido en una de las ecuaciones originales. Y listo. Tendremos como solución el par ordenado. Resolvamos entonces la nueva ecuación para obtener como solución el par ordenado. Para eliminar los denominadores multiplicamos por 20 y por 7 a toda la ecuación, es decir, a sus dos miembros. Y así nos queda la expresión 20 por 7 por 96 menos 30x sobre 7, que es igual a 385 menos 130x por 20 por 7 sobre 20. Aquí podemos observar que en el primer miembro de la ecuación el denominador 7 se cancela con el 7 del numerador y en el segundo miembro se cancela el 20. Yo puedo seguir a partir de acá, profesora. Después de cancelar los denominadores, nos queda 20 por 96 menos 30x, que es igual a 385 menos 130x por 7. Eso sería 1920 menos 600x, que es igual a 2695 menos 910x. Luego despejamos la variable en uno de los miembros de la igualdad. Lo haré en el primer miembro y, para eso, tengo que sumar 910x y restar 1920 a ambos miembros. Me quedaría así, 910x menos 1920 más 1920 menos 600x es igual a 2695 menos 910x más 910x menos 1920. Lo resolvemos y, luego, despejamos x y hallamos su valor. Como ya sabemos cuánto vale x, solo faltaría hallar el valor de y. Para eso, escogemos cualquiera de las ecuaciones y reemplazamos el valor de x con el valor que ya hemos encontrado. Les recomiendo que sea la ecuación con números más bajos para poder calcularlo más rápido. En ese sentido, tenemos que y equivale a 96 menos 30 por 2,5 entre 7. Realizamos las operaciones y tenemos el resultado de y es igual a 3, que vendrían a representar el número de cucharaditas de azúcar. Tenemos el mismo resultado, profesora. El par ordenado sería 2,5 y 3. Exactamente. En lenguaje simbólico, podemos decir que es un conjunto formado por un único par ordenado y el conjunto solución es 2,5 y 3. Profesora, ya hemos resuelto la misma situación de tres maneras diferentes y hemos obtenido el mismo resultado. Y ahí no queda la cosa. Hay otros métodos, por ejemplo, el de sustitución. Eso me suena a que tenemos que reemplazar algo. Esa es la idea. La estrategia del método de sustitución consiste en despejar una variable en una ecuación del sistema. Luego, como indicaste, Jonathan, reemplazar el despeje realizado, pero en la otra ecuación. Después, hallaremos el valor de la variable en la nueva ecuación obtenida y encontraremos el valor de la otra variable. Reemplazando el valor obtenido en una de las ecuaciones originales, finalmente daremos como solución el par ordenado. Como ya tenemos los pasos claros, voy a intentar hacerlo. Para comenzar, voy a despejar Y en la primera ecuación. Luego, reemplazamos Y en la segunda ecuación del sistema. Y me queda 130X más 20 por 96 menos 30X sobre 7, que es igual a 385. Para cancelar el denominador 7, voy a multiplicar ambos miembros de la ecuación por 7. Y para terminar, resolvemos las operaciones y nos queda como resultado 2,5. La variable X o la cantidad de panes es de 2,5. Bien, ahora te toca hallar el valor de Y, sabiendo que X es 2,5. Este paso es idéntico al método de igualación, ¿no? Efectivamente, Jonathan. ¿Qué tal ojo? ¿Qué tal ojo y qué tal memoria? Bueno, sigamos. Tenemos que Y equivale a 96 menos 30 por 2,5 entre 7. Resolvemos todo y tenemos como resultado 3. Así es. El número de cucharadita de azúcar sería 3. Nuevamente, el conjunto solución es 2,5 y 3. Profesora, una pregunta. Si hubiéramos sustituido el valor de X en la otra ecuación, o sea, en 130X más 20Y igual a 385, ¿el resultado hubiera sido el mismo? Sí, el resultado hubiera sido tal cual. Chicas, chicos, si desean, pueden comprobarlo luego en sus casas, porque ahora es momento de revisar el último método que aprenderemos el día de hoy. Y se llama método de reducción. ¿Y este también elimina una variable del sistema? Ajá, los métodos que hemos estado viendo buscan convertir un sistema de dos ecuaciones con dos variables en una sola ecuación con una variable. ¡Ah! Es por eso que se parecen tanto. Exactamente. Ahora veamos el método de reducción o eliminación. Observemos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Qué variable nos conviene eliminar? Creo que es más fácil eliminar la variable Y, porque tienen los valores más pequeños. Pues, hagámoslo así. A ver qué nos sale. En este caso, debemos tener coeficientes opuestos para Y. Por eso, vamos a multiplicar cada ecuación. La primera por 20 y la segunda por menos 7. Hay que prestarle mucha atención a los signos negativos. Y recordemos siempre que todos los términos deben ser multiplicados. Tomando esas consideraciones, las ecuaciones nos quedarían de la siguiente manera. 20 por 30X más 7Y es igual a 96 por 20. Y menos 7 por 130X más 20Y es igual a 385 por menos 7. Luego, sumamos lo que nos quedó en ambas ecuaciones y tenemos que X es igual a menos 775 sobre menos 310. Y el resultado, nuevamente, es que X equivale a 2,5 panes. El siguiente y último paso será hallar el valor de Y, sabiendo que X es 2,5. Reemplazamos el valor de X en la ecuación 30X más 7Y igual a 96. Y, al igual que en los métodos anteriores, tenemos que Y es igual a 3 cucharaditas de azúcar. Y, otra vez, el conjunto solución es 2,5 y 3. ¡Guau, profesora! Hemos resuelto una misma situación de 5 maneras diferentes. Así es, Jonathan. La matemática nos da muchas alternativas para resolver un mismo caso. Como te decía al inicio, esto se parece mucho a esa frase que dice que todos los caminos conducen a Roma. Llevando esa metáfora a la actividad de hoy, podemos decir que hay muchos caminos para alcanzar un mismo objetivo. Sí, solo debemos analizar bien la situación y decidir qué método utilizar. ¿Recuerdan la pregunta inicial de reto? Era, ¿cuántos panes y cuántas cucharaditas de azúcar pueden consumir las y los adolescentes para completar su requerimiento de calorías y carbohidratos? Sabiendo que les hace falta 385 calorías y 96 gramos de carbohidratos. Bueno, de 5 maneras distintas, hemos llegado a la respuesta de... Dos panes y medio y 3 cucharaditas de azúcar. Profesora Aira, ahora es momento del bloque de preguntas. ¿Está lista? Por supuesto. Vamos con la pregunta. Hola, Jonathan. Hola, profesora. ¿Qué pasa si se me hace difícil elegir el método que quiero utilizar? Quería saber si tenían algún consejo o algo así que nos ayude en esa decisión. Gracias, Damaris. Sí, justo acá tengo unas recomendaciones que podrían ayudarles a decidir qué método utilizar. Por ejemplo, el método gráfico funciona bastante bien con valores enteros o con algunos decimales muy conocidos. Por otro lado, los métodos algebraicos siempre nos darán la solución. Entonces, la elección de los métodos de igualación, sustitución o eliminación, en realidad depende más de ustedes, de cuál dominan más y de cómo están analizando el sistema. Antes de empezar a resolver, no se olviden de observar detalladamente la situación. Gracias, profesora Aira, por aclarar nuestras dudas y acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Jonathan. Espero volver a verte pronto. ¡Chao! ¡Chao, profesora! El día de hoy hemos aprendido a convertir un sistema de dos ecuaciones con dos variables en una sola ecuación con una sola variable. Y utilizando diferentes métodos. ¿Recuerdan cuáles serán? Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Y, como siempre, el turno ahora es de ustedes. Como reto del día, plantea una situación de un sistema de ecuaciones lineales que involucre los valores nutritivos de los alimentos y cuánto nos aportan para que nuestro organismo se encuentre saludable. Para lograrlo, considera los valores de la siguiente tabla. Recuerda registrar y guardar todos los avances en tu portafolio de trabajos. Recuerde, queremos estar más comunicados y recibir todas sus consultas, opiniones o sugerencias. ¿Te quedó alguna duda sobre el tema que hemos trabajado? ¿Qué otras temáticas te gustaría que abordemos? ¿Cómo te fue con los retos? ¿Quieres participar en el programa? Escríbenos por correo electrónico a tercero.gob.pe y cuéntanos qué estás pensando. Recuerda que, para enviar el correo, deberás pedirle permiso a tu mamá, papá, abuela, tío o a un adulto responsable. Ahora sí, eso fue todo por hoy. Nos vemos pronto en... ¡Aprendo en Casa! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Chau.